Música 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 Bueno pues a todos los que estamos en Minecraft Este es un nuevo video de Subirante Antes de empezar este video Para seguir subiendo Subirante Porque ultimamente es muy poquito like Y nada chicos Estamos hoy con Nicky Con Dakar Hola Y vamos a hacer un wipeout Pero que han hecho más largo Empieza aquí y desde aquí tenemos que saltar A este agujero que hay aquí delante Hay un laberinto por dentro Y al salir del laberinto tenemos que tirar al fondo Hacia la derecha donde está la torre Eiffel Coger y empezar el wipeout Desde donde se empezaba anteriormente De acuerdo, así que vamos a empezar más o menos Por aquí, vamos a empezar encima de la casa Porque creo que va a ser más divertido Ok, ok, perdido Vamos a ir para allá ¿Os habéis enterado de algo de lo que he explicado? O se ha sudado la polla Que estabas hablando No se Así nada chicos Tres Dos Tonto el ultimo Tío Vamos 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 No vale empujar Venga vale, ya no empujamos más Joder Ahora gana Hardy seguro Voy a esperar Me hice daño Ahora hay que contar la salida Claro Tío Hay que contar la salida y no se por donde es Que buscas crack Aquí no es A ver, yo tengo un truco en los laberintos E ir siempre por la derecha ¿Verdad? Sí, pues sale Vamos Corre Dagar, corre Dagar Ahora te lo acabo de explicar Al fondo a la derecha Estáis con pinchadísimos contra mi Es que es acojonante Tío Que compenetra Buena esa crack Tío ¿Dónde es tío? Hace que se sigue en el laberinto Hombre, me habéis tapado Me ha tapado Sí, gracioso para tu madre Hola chabón, ¿y se ven con su madre? No, con la tuya ¿Quién? ¿Ahora dónde tengo que ir tío? Cállate que tengo sueño Y tu voz me da mucho sueño Tío Tienes que ir a empezar de nuevo el wipeout tío Es una polla ¿Dónde hay que empezarlo tío? Champaños, tómeros slides Me estáis tocando mucho la moral Tienes que ir a... Vamos a esperarlo aquí un poquito La primera ronda ya la ha perdido Sí ¿Dónde el agua? Tómeros slides tío Estabas antes en casa de Tommy tío ¿Casa de Tommy? Joder Vamos a ver dónde está eso chaval ¿Dónde está eso tío? Suicídate o algo tío Es que eres un tonto tío O sea, estaba hablando y digo Vale, escuchadme que voy a explicarlo Macho, no importa tu caso tío Pero que me habéis tapado Que ese es el momento en el que he perdido esto Y me he perdido ya Definitivamente Cabrones No lo hagas tango No lo hagas tango Pero Jandy, por favor, no me hagan senso Jandy, no te toca jugar a ti Ah, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Juan da Es que me da vergüenza todavía Juan da Juan da Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ir a dónde los slimes? Claro Sí, te estamos aquí esperando Vale, ¿la primera ronda? Juan da No me ha dicho ¿Qué pasa si el que pierda? El que pierda Lo habías dicho tú antes, no Hardy O lo había dicho Tiene que afrontar la casa API Sí, lo había dicho Nick Un poquito Vale, lo había dicho Hardy Lo había dicho Nick ¿Qué? Un poquito, un poquito más Hay que petar la casa A ver, vale ¿Has visto el Splash Art que se ha hecho Tommy? ¿El qué? El Splash Art que se está haciendo Tommy Oh, ¿será Splash Art? ¿Qué dices? No sé cómo se llama Pixel Art, ¿no? Ah, no sé ¿A cuál voy? ¿A este? Jardy Sí Es que... Es que además es científico, tío No le da la cabeza para más, eh Necesito comida, Jardy Vale Vale, una cosa O sea, le he dado 5 bistec que es, tío Me sigue pidiendo comida Una cosa comido, tío Jardy y Nick, atentos, eh Vamos a hacer una cosa para que esto sea más... Legal Esta carrera, por así decirlo Bueno, ya verás ¿Está para Nick? No, 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 no Fuera coñas Tenemos que pasar O sea, la primera parte Es después de pasar lo rojo, ¿sabes? Ahí nos paramos y nos esperamos ¿Ok? ¿Cómo? La primera ronda ya la he perdido a Nick Que era llegar hasta aquí Sí Entonces, la segunda ronda va a ser Pasar lo rojo ¿Ves hasta dónde? Está la plataforma esa gris ¿Sabes? En plan, justo al acabar lo rojo Sí Sí Pues al llegar ahí Acabará la segunda ronda Es decir, que quien quede último La ha perdido Vale, vale La siguiente ronda va a ser la de saltar y hacer el water drop Porque los raíles creo que estaban rotos, ¿no? Sí, hay que dar la vuelta entera a la montaña Entonces, hay que dar la vuelta entera O sea, que antes de dar la vuelta ¿Qué montaña tú? Que luego me la liáis No, o sea, hay que subir por el agua Y luego tirarse por los toboganes Vale, vale, ok ¿Sí? Sí Ah, vale, 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 vale Entonces más easy peasy Easy Sí Y... Pues esa va a ser la tercera La tercera parte Y luego la última Va a ser... O sea, ya después de eso nos esperamos Y hacemos lo de subir las escaleras Y eso no tengo ni puta idea lo que es Así que venga Nada, water drop también Ya está Ya acabamos subiendo... O sea, el que llegue a la última plataforma que hay Ahí acaba la carrera Exacto, pero nos tenemos que esperar al acabar cada ronda, ¿ok? Sin nada Three Two One ¡Tonto el último! ¡Tonto el último! ¡Ay, que así me muero! Uy, va Vale Vale, vale, vale Hostia Ahí alguien se ha dejado los tobillos Ese es el hardomero No, lol, que velocidad, chaval El hardy Vamos Para mí que este se lo ha entrenado, ¿sabes? ¡Venga, chavales! No ¡Ay, Nick se ha caído! Y viene Nick otra vez El último Una polla, tú Joder Una polla Vale Hostia, que me caigo tú Entonces, ahora la siguiente ronda Era hasta hacer el water drop O sea, cuando hagamos el water drop Ya ha acabado Así que Tres, dos, uno ¡Roto el último! Mierda, que me he caído ¡Oh! ¡Eh, que aquí está todo roto! ¡Me he caído! ¡Está roto! No ¿Está roto? ¿Está bien? ¿Es así? ¿Cómo que es así? ¿Es así? Hostia, hasta la pierdo ya Mierda, que no tengo... ¡Hala, ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Va a dar último! Se me ha sacado a la vez, crack ¿Qué dices? Sí Se repite, se repite, va ¡Se va a repetir! Pues yo no lo repito, eh Una polla Todo eso se repite, tío Sí, sí, sí Tres, dos, dos, uno ¡Va! Vaya, me he caído Mierda Joder ¡Vamos, Hardie! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero y tú qué? Ha perdido a Nick Una polla No, no, chavales, no me rayéis, eh ¡Woo! Ha ganado, Hardie Bueno, no, yo, pero luego también No, 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 ha perdido a Nick Ha perdido a tu puta madre No, no, Hardie ¿Tú crees que ha perdido a Nick? ¿A que te mato? ¿A que te mato? A Nick y te reviento Para Ha perdido a tu puta madre Un, un, ha perdido a Nick Más y te mato Vale, vale ¿Vale? ¿Vale? Te mato ¡Mierda andante! Relájate Cuidado Vale, vale, vale ¿Y tú? Azul La mierda que llevas No, 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 no Es broma, es broma Es broma Ha perdido a Nick Ha perdido a Nick Venga Hardie, defiéndeme, porfis Vamos a seguir Hay que te jales la en paz Nick, coño Vamos a jugar en serio Lo he esperado a Sparguera que venga tronco ¿Quién ha perdido? Nick Vaya vamos a empezar Ya en la segunda ronda No, ya hemos dicho Venga, Hardie Vamos a seguir ¿Y si me salgo No puedo perder? ¿Quién? Tú que me mata un esqueleto Hardie que me mata un esqueleto No se puede ser Uy, madre mía Tú, pero quieres venir ya, Nick, por favor Viendo, tío Una pérdida, no, dos pérdidas Llamadas pérdidas, lleva una Llevas tres Te han llamado ahí, no la has cogido Que no me da la gana Coño Llevas tres No, no, ahora mismo, todo el mundo en los comentarios Que diga que Nick ha perdido, es que ha perdido O sea, ha quedado dudosa Porque todos hemos dicho a la vez Os voy a dejar una encuesta para que votéis, ¿vale? ¿Quién ha perdido esta? Es que la ha perdido Nick O sea, para que digáis, oye, pues ha perdido Nick ya Lleva tres, tal Qué ruines que tenéis que ganar haciendo trampas, tío Oye, la gente va a decir Quién ha perdido esta ronda Tú pierdes hasta haciendo trampas, ¿sabes? O sea, la gente va a decir Escúchame, la gente va a decir Mediante sus votaciones Si ha perdido Dagar o has perdido tú Y obviamente vas a perder tú Claro, diciendo eso, ¿cómo voy a ganar, hijo de puta? Y escuchame, si la gente vota que ha perdido Nick Obviamente tendrás que votar la casa de Api Venga, chavales, por favor, votad que ha perdido Dagar ¿Quieres venir ya pesao? Votar la realidad Pero ven... Comida Guau No me queda más comida, es lo último que tengo ¿Qué dices? Vale, pues entonces dos, uno Vale Aquí es No, el esqueleto, el esqueleto No ha colado, eh Ojo que no ha colado, ahí está En serio te va a matar el esqueleto No, tira, madre mía Vamos Three Vale Empezamos aquí, eh Two One Vamos Go Pero aquí hay un carrito, cabrones ¿Qué más dará? No, ¿qué más dará, no? El carrito, ¿sabes? Me ha copido el huevo ahora por un carrito, ¿sabes? El carrito del bebé Vamos, ahora, a tope No, Nick ha perdido, Nick ha perdido Esta sí que la ha perdido Sí Sí, mira, ya está atrás Nick ha perdido esta ronda Vais los dos muy igualados, eh Y esto es de tiro con arco, esto es de tiro con arco Nada, nada Esto es de waterdrop y el último que llega ahí arriba ¡Ata aquí! ¡No! No se ha fuera de cierto Fringa ya ha perdido, seguro Que me da a mí Nick ha perdido un poco entonces, ¿no? Esta sí, esta sí, pero la otra no Ata también, las ha perdido todas Entonces yo creo que tiene que petarle la casa a Api Vale, chicos, solamente nos tenéis que poner en los comentarios Si, si, o sea, en los comentarios y la votación que he puesto Si Nick ha perdido aquella batalla contra Dagar o no Para hacer un 4-0 o un 3-1, ¿de acuerdo? De vosotros depende de las votaciones De vosotros depende de las votaciones Si Api se queda sin castillo o solamente lo rompe un poquito Aún así, el que lo hay O sea, Nick va a tener que tocarle la casa a Api Y eso no le va a sentar muy caro Lo que pasa es que depende Si queda 4-0 Tiene que romper la casa entera Prácticamente, o sea, en plan Destrazando ¡Eh! Pero si es que les estás comprando, tío ¿Qué van a querer? Porque le pete la casa entera Esto no vale No vale, no vale, tío Esto no vale Escúchame Esto no es libertinaje, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué te crees? No es libertinaje esto ¿Qué dices? Porque no es libertinaje Que me asintonices ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta Así nada, chicos Ya sabéis Votad Ya sabéis Que si queda 4-0 Es decir Pierde la votación Nick Tendrá que darle la casa entera A Api Y si Simplemente Bueno, pues Si votáis a Dagar Pues Probablemente Dagar Le ponga una de TNT Y ya está Y Nick Pues explota un pulido por ahí Así que nada Votad Espero que os mola el vídeo Y sobre todo Dejad vuestro like Vuestro comentario Hasta ahora por el canal Les vemos parguedad Y nos vemos en el próximo video ¡Apaño!